Estamos de vuelta a través de la señal de MVM Televisión, gracias por acompañarnos, y bueno, tenemos acá en el estudio a la responsable estatal de el programa de vacunación de los servicios de salud de Oaxaca. Estamos hablando con Araceli López Ortiz, que nos viene a platicar precisamente de este programa y la importancia que tiene de vacunar a los niños principalmente en esta temporada. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Como iniciamos, porque inició este 10 de febrero la Semana Nacional de Vacunación. Así es. Pero bueno, todo el trabajo que se tiene que hacer en Oaxaca. Bueno, eh, primeramente quiero hablarles sobre la importancia de la aplicación de la vacuna contra la poliomielitis. Así es. Sí, que es el la vacuna eje de esta Semana Nacional de Salud. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa que ataca principalmente a los niños menores de cinco años de edad. Por eso la vacunación va enfocada a los niños menores de cinco años de edad, desde los seis meses de edad hasta antes de los cinco años de edad. ¿Sí? Perfecto. Aproximadamente, ¿cuántos niños tienen ustedes registrados o el número de personas a las que se puede aplicar esta dosis? Bueno, a nivel estatal tenemos una meta de trescientos cincuenta y un mil niños y más, un poquito más de trescientos cincuenta y un mil niños a aplicar la vacuna contra la polio. Perfecto. ¿Los servicios de salud cuentan con este número de dosis para hacer la aplicación? Totalmente. Todas las instituciones tenemos ya la vacuna disponible para la aplicación de la vacuna. ¿Qué tiene que hacer una persona con un niño en esa edad para poder aplicarle la vacuna? ¿Algún requisito en específico? Los centros de salud están obviamente trabajando en la materia, pero una persona que desconoce del tema, ¿qué tiene que hacer inicialmente? Bueno, más que nada comunicarse a la aquí en el, a nivel este, Oaxaca, a la jurisdicción sanitaria, que es a donde les van a dar las áreas donde están vacunando, igual en las otras este, jurisdicciones sanitarias, tienen que comunicarse a las cabecera jurisdiccional y ahí les indicarán dónde están ubicados los puestos. Perfecto. Aquí en Oaxaca tenemos, pues los puestos permanentes, tenemos uno en el Palacio de Gobierno de Oaxaca. Ajá. Que está cerca de ahí de la Plaza de la Danza. Exacto. Ahí están desde las ocho y media hasta las seis de la tarde vacunando y además tienen otras vacunas por si al niño le faltaría alguna dosis de otra vacuna que tenemos en el esquema básico. Perfecto. Entonces pueden acudir ahí desde esa hora de ocho y media hasta las seis de la tarde y con mucho gusto hay personal que se le va a aplicar esta vacuna. Hace rato comentaba la importancia de que a todos los niños, bueno, se les aplique esta vacuna. En dado caso de que alguna persona por distracción o por el motivo que sea no le llegara a no llevar a su hijo a que se le aplique la vacuna, ¿qué podría pasar? Miren, como le decía, esta enfermedad es muy contagiosa. Ajá. Afortunadamente en México desde 1990 tuvimos el último caso de polio en Tomatlan, Jalisco. Esta vacuna, sin embargo, perdón, esta enfermedad, sin embargo, está erradicada en el continente americano, pero en otros países todavía hay polio. Así es. La polio se contagia fecal oral, vía fecal oral. Entonces, pues si un niño no está vacunado y con toda la, a veces la infraestructura que tenemos en nuestro estado, pues puede contraer porque tenemos aquí en Oaxaca es muy turístico, podemos tener gente de otros países, donde precisamente hay polio. Ajá. Toda lo, Pakistán, este, Nigeria, todos tienen todavía polio. Exacto. Entonces no estamos exentos a que no se vacunen. Además, es una enfermedad, la poliomielitis no se cura, se previene con la vacuna. Exacto. Eso es muy importante que la gente lo sepa, porque un niño que se enferma de polio, afortunadamente con la vacuna hemos logrado que no haya desde 1990 la polio, pero tienen, les deja secuelas para toda su vida si es que logra sobrevivir a la enfermedad. Oye. Sí, porque este virus ataca el sistema nervioso, la sintomatología de estos niños que adquieren la polio, es fiebre, vómito, rigidez de cuello, este, y lo parálisis de los miembros. Si logra vivir, sobrevivir a esta enfermedad, va a quedar con muchas secuelas. Sí, desafortunadamente. Entonces, desafortunadamente el niño pues va a quedar mal para toda su vida con esas secuelas. Perfecto. Por eso es muy importante que se vacunen, por favor. Eso es lo que quisiera yo, que todas las mamás comprendieran la importancia de la vacuna. Y bueno, hacer precisamente la invitación y recalcar que bueno, esa semana inició el día 10 de febrero y termina el día 23 de febrero. 23 de febrero. Para que todos pasen a, y lleven a sus hijos a vacunarse. Así es. Que lleven todos a, incluso tenemos otros puestos, que es muy importante señalarles. Tenemos la Casa de Salud de Santa Lucía del Camino, donde también se está vacunando. Ajá. Con polio y además se está aplicando otras vacunas. Perfecto. Las dos, los dos puestos que tenemos en el Palacio Municipal de Oaxaca y Santa Lucía del Camino, ahí pueden acudir a que les apliquen la vacuna a todos los niños que les hagan falta. Perfecto. Muy importante que lleven su cartilla nacional de vacunación para que ahí les registren las dosis que les vayan a aplicar. También tenemos otros puestos en Guayapa, San Pedro Ixlahuaca, Palacio Municipal de San Felipe del Agua, para que lleven a sus niños a que les apliquen la vacuna. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estaremos, por supuesto, al pendiente de que esas dosis sean aplicadas. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias. Ok.